Comentamos que la CESAN confirma incremento de casos de desnutrición en los departamentos de Jalapa, Zacapa y Chiquimula. Autoridades del Consejo de Seguridad Alimentaria Nacional confirman 7,082 casos de desnutrición, lo que significa una leve disminución menor al 5% a nivel nacional. No obstante, el dato, se registran más de 30 muertes. El registro que tenemos son 35 fallecidos por desnutrición aguda a esa misma semana epidemiológica, comparada con la misma semana epidemiológica del año pasado, son 12 casos menos. También con la misma precaución estamos tomando los datos. A este dato se detectó un incremento de casos en varios departamentos del corredor seco a consecuencia de la sequía. En Chiquimula, en Zacapa y en Jalapa. ¿Cuántos casos estamos hablando? Cada uno de ellos tiene alrededor de 25 a 30 casos adicionales a los que el año pasado tenían. Eso, el análisis que hacemos es de que el fenómeno del niño sí impactó en la inseguridad alimentaria y nutricional de las familias del corredor seco y es por eso que se están implementando las medidas por parte del Ministerio de Agricultura. De esta situación se evalúa una asistencia alimentaria y transferencias condicionadas para las familias afectadas, mientras el CONASAN aprobó un plan operativo por 5.300 millones de quetzales para el próximo año. Y siempre hablando de este problema, nutricionistas de INCAP advierten que la desnutrición continúa expandiéndose en el país. Por ello, recomiendan impulsar programas alimentarios constantes. El avance de la desnutrición en su nivel crónico y agudo continúa expandiéndose a toda la población, comentan representantes del Instituto de Desnutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. El bajo rendimiento de una persona y el desarrollo de una comunidad puede atribuirse a la mala alimentación que se brinda desde el nacimiento. Es por ello que la atención a los problemas económicos y pobreza influyen para combatir este flagelo. Si el niño no lo recibe en esa fase importante, pues obviamente el niño se va rezagando. ¿Y qué pasa? Al final de los dos años el niño ya tiene instalado el fallo en crecimiento y ya tiene afectado su desarrollo cognitivo. Eso quiere decir que vamos a tener niños que al convertirse en adultos van a ser niños de baja estatura, van a ser niños de pobre desarrollo mental, van a tener problemas de la escolaridad y eventualmente van a ser niños que se convierten en adultos poco productivos. Y eso afecta lo que se llama capital humano. Entonces, eso es lo más importante de la, podríamos llamarle aquí, epidemia silenciosa que tenemos en Guatemala, lo que es la desnutrición crónica. En la actualidad, las medidas de atención a infantes desnutridos son escasas, por lo que necesitan ser fortalecidas y ser constantes. En cuanto se identifiquen esos casos, rápidamente atenderlos. Y eso ya no debería de requerir que llevara a los niños a los hospitales. La mayoría de los casos pueden ser tratados en los hogares. Entonces, creo yo que eso es lo que a veces ha faltado. Han habido buenos intentos y les reconozco que han habido buenos avances, pero aún esos avances no son sostenibles, no son sostenidos. Y eso provoca que cada año tengamos una crisis. ¡Gracias! ¡Gracias!